... ...hoy hay una manifestación de todo el movimiento ibérico antinuclear... ...estamos compañeros de toda la península ibérica... ...tanto de Portugal como de España... ...y la idea evidentemente es mostrar el rechazo masivo entre la población... ...a todo lo que tiene que ver con lo nuclear... ...tanto a las centrales térmicas, térmicas nucleares... ...al basurero nuclear, nosotros venimos de la zona de Villar de Caña... ...donde quieren instalar el basurero nuclear... ...y a todo lo que tiene que ver con esa energía que es mortífera... ...como hemos visto en Chernóbil, en Fukushima... ...en Stream Air Island y en otro montón de casos... ...es una energía carísima, es una energía peligrosísima... ...que deja residuos para siempre... ...porque duran decenas de miles de años en quitarse su peligrosidad... ...y una energía además que no necesitamos... ...porque tenemos claro que con las renovables... ...en la zona de la península ibérica... ...podemos funcionar perfectamente. Los compañeros de Portugal, fundamentalmente empezaron... ...empezaron la gente vinculada a Almaraz... ...Almaraz en Cáceres, digamos que le afecta también a ellos... ...y ahí había ya nexos entre la gente que está... ...por el cierre de Almaraz, digamos en la zona derecha del español... ...y la gente de Portugal... ...a partir de ahí hay contacto evidentemente entre los movimientos ecologistas... ...y a partir de ahí es como se ha ido coordinando... ...se convocaron una serie de reuniones previas... ...se configuró este movimiento ibérico antinuclear... ...al cual se han ido sumando tanto las ONG... ...como sobre todo a mí las plataformas que piden el cierre... ...de las centrales nucleares, del basurero nuclear... ...de todo lo que tiene que ver con lo nuclear... ...y a partir de ahí se planteó la necesidad de hacer movilizaciones conjuntas. ¡Cerrada Almaraz y todas las demás! ¡Cerrada Almaraz y todas las demás! ¡Tongation del bordeaux! ¡Cerrada Almaraz y todas las demás! Gracias.